En la vereda La Loma de Bojayá, Iván Márquez le pidió perdón a la comunidad por la masacre en la que murieron más de 100 personas hace ya 14 años. El 2 de mayo del 2002, Bojayá vivió el peor día de su historia. En medio de enfrentamientos entre miembros de la guerrilla de las FARC y paramilitares, dejaron 117 personas sin vida y 114 heridos cuando un cilindro bomba cayó en la iglesia del pueblo. Una de las condiciones que se pactó en el proceso de paz fue que las FARC pidiera perdón por las masacres que cometieron en toda Colombia. Por esa razón, uno de sus comandantes, Iván Márquez, volvió al pueblo, esta vez a pedir perdón a sus víctimas. Por nuestras almas contritas, pedimos nos perdonen y nos den la esperanza del alivio espiritual, permitiéndonos seguir junto a ustedes, haciendo el camino que reconciliados nos conduzca hacia la era justa que tanto han alegrado los humildes de todos los rincones de Colombia. Nuevamente, perdón infinitamente, Bojayá, y que tus palabras de fe en la nueva Colombia, que deben hacer de este momento de culminación de una guerra que jamás debió ser, salen las heridas del alma, que son las más profundas. Uno de los símbolos que dejó esta masacre fue el Cristo mutilado por la onda expansiva que generó la explosión. El gobierno nacional también asistió al acto de perdón que pidió Iván Márquez y recalcó la importancia de esto. Yo quiero acá hacer un reconocimiento a las palabras que acabamos de escuchar por Iván Márquez, a nombre del Estado Mayor Central de las FARC, a la que el gobierno nacional le da el más alto valor. Creemos que eso es exactamente lo que debe ocurrir en este momento. Los miembros de las FARC siguen el recorrido por los pueblos en donde hicieron presencia y realizaron masacres. Hoy el turno es para el municipio de Apartado, en el departamento de Antioquia. Allí cometieron una masacre conocida como La Chinita, ocurrido en un barrio que llevaba ese mismo nombre. En enero de 1994, las FARC entró al lugar y asesinó a 35 personas. Se espera que unas 500 personas recorran la calle, que es conocida como masacre. Y hoy se cambia el nombre a raíz del perdón que pedirá las FARC.